Música Hola, hola chicas Ya estamos a otro día más Ya es martes 16 de abril Y pues ya andamos acá Ayer no doble ropa chicas Guaboneamos con el enano Y en la tarde dijimos ya mañana Así que hoy vamos a hacer eso de la ropa Ahorita ya ando en mi clase Ya estoy en mi clase Pero ahorita estoy en el rey Así que ahorita rapidito me voy a hacer un Un batido, un smoothie Para poder desayunar Y seguir la clase porque ya tengo hambre Así que pues dejen a hueso Y dejen a hueso y las miro Más al ratito y a ver que más sale En el día para estarles Compartiendo Bien chicas, nos llegó un paquetito de Timon Estuve encargando Este mini trapeadorcito para el gordito Porque él ya anda En fría queriendo ayudar en las cosas De la casa, como ve que el enano ayuda Pues él también quiere ayudar Y está bien práctico, ven Tres resoltitos para que se acomode bien Y lo puedes quitar Se quita y se lava Y ya luego lo vuelves a colocar Está bien bonito Me gustó Está bien padre Aparte que se hace más grande Y más chiquito Entonces pues de varias edades Lo pueden estar usando los niños Este fue lo primero que encargamos Un trapeadorcito para que el gordito Ya ayude en las labores de la casa Les digo que él ya anda Con el otro trapeador Pero el otro trapeador me da pendiente O la escoba Porque está grande el palo Entonces se le cae Y me da pendiente Ya quebró Dos televisiones Me da pendiente Que se quebre otra Entonces por eso dije Mejor lo voy a encargar a él Uno chiquito Y también quiero ir a buscarle Traía Había uno que traía Una escobita de recogedor Pero quiero ir a buscarle Una escobita mejor De esas mexicanas De esas que Que traen el recogedor De palito De madera Ustedes saben De los que venden Allá en las tienditas mexicanas Quiero ir a buscarle Una escobita y un recogedor De esos chiquitos Y pues el trapeadorcito Este sí se lo cargué Porque se me hizo curiosito Y se me hace más práctico Este que uno De los otros De tiritas Pues del típico mexicano Trapeador mexicano De tiritas Sino que Este sí se me hace Más mejor para él Para que nada más Sea como una toallita Y estarse la lavando En la lavadora Y pues así La que limpia Esta me sirve Para limpiar aquí La barra de la cocina Pero bueno Este fue el primer producto Que encargamos Encargué esta bomba del agua Porque compró en Walmart Pero no me sirvió Así que Changuito Hasta que esta sí funcione Vi que tiene muy buenas reseñas Trae su cargador Entonces pues Y bien barato Muchísimo más barato Salió en Cinco dólares Si mal no recuerdo Cinco Cinco Noventa y nueve Y se le pone La llavecita Acá el pocotito Para el tamo Pero ahorita Los voy a lavar Primero Tiene cargada Si funciona Si funciona Entonces pues ya Ahorita los voy a lavar Para ponérselos ya Al Arafón Este fue el segundo producto Que encargamos Una bombita de agua Encargué puras cosas Que se ocupaban Y ahora no me estuve Encargando curiosidades Ni decoraciones Encargué este De comenzador Yo pensé que venían Más grandes Chicas Este sí me jasheó Le digo que a veces Si salen las cosas Como uno Que a veces no Yo sentí Que venía más grande Lo quiero para Lo quiero para Este Y vean Trae Este tonizador Chiquito Trae Encargué Que diga Trae Encargué También Estos Dos botecitos Esto Los quiero Porque Mi tónico Viene Sin spray Y a mi me gusta Usarlo como spray El toner Para mojar mi rostro Y poder poner El ácido hidrarónico Porque si tu no sabías Te lo digo Porque yo tampoco Sabía anteriormente Siempre que vas a colocar Ácido hidrarónico Debe de estar Tu rostro Húmedo O humedecido Bien sea por agua O por algún Tóner O algún agua De esas aguas Ay Como les llaman Agua termal O un tónico Como te digo O agua normal Te laves la cara Y no más Te medio secas Pero que quede Mojadita Humedecida Para que puedas Activar bien El ácido hidrarónico Porque si tu rostro No está mojado El ácido hidrarónico Y hidrarónico No va a dar La humedación Que tu piel requiere En cambio Si tú tienes Tu rostro humedecido Pues el ácido hidrarónico Lo que necesites Es agüita Para poderse activar Y darle la humedación A tu piel Que necesita Así que si no sabías Te paso el dato Entonces Encargué estos Para colocar aquí Tóner Y poderme estar Humediciéndola Al rostro Este yo lo quería Está muy chiquito Pero yo lo quería Para el romero Pero igual lo voy a usar Para mi agüita de romero Está muy chiquito Pero igual lo voy a usar Yo lo quería Para mi agüita de romero Que me pongo Todos los días Entonces pues Igual lo voy a usar De todas maneras Y pues me va a quedar Este extra Para cualquier otra cosita O por si se me quebra Este Porque a veces El gordito Y anda de metichillo Si se me quebra Este pues usarlo Y esto ya no lo voy a abrir Porque esto es para el enano El enano Tenía Yo no sé dónde Una cobija de tortilla Yo creo En el YouTube Porque es lo único Que ve él Pero yo creo Que yo tuve algún niño Con una cobija de tortilla Y estaba con su cola Que él quería una cobija de tortilla Y que él quería una cobija de tortilla Y pues me hallé Esta en chile Y se le encargó Para su regalo De hora del día del niño Me encargó Esta cobija de tortilla Y más aparte Anda ya de Entremetidillo En la cocina Entonces Él ya anda pelando mango Él ya anda Picando fruta Él ya anda haciendo brownies Aquí lo van a ver En este video Él ya anda haciendo Sus brownies Entonces como anda Muy entremetidito Ya en la cocina Me da pendiente Que uso los cuchillos Normales Entonces le encargué Este kitsito Que trae Vean Trae cortadores Trae una tabla de picar Trae este otro cortador Para la fruta Y trae cuchillos Que son especialmente Para los niños No son filosos No los van a cortar Pero si les van a cortar La fruta El pan Lo que ellos quieran cortar Les van a ayudar A cortarlo Pero no son peligrosos Entonces pues Ya que él lo abra Yo con el siguiente Block No Yo creo En unas dos semanas Porque es hasta el día del niño Cuando se los voy a dar Que es este Kitsito para la cocina Y la cobijita de tortilla Y pues este es el regalo El enano Estos utensilitos Para la cocina Y esta cobijita de tortilla Este regalo Para el día del niño Y aparte Lo inscribí En un curso De verano Bueno es un curso De verano Pero va a empezar Ya la semana Que entra Creo el 26 de abril Empieza De un curso De cocina Para niños El anda bien emocionado En eso de la cocina Chicas Yo no sé Pero yo siento Que todos En una cierta edad Como que queremos Sentirnos grandes Y hacer ciertas cosas Entonces porque yo bien Recuerdo que también Yo como mis 8 añitos Yo pasaba haciendo Chorizo con huevo A todo el mundo Le ofrecía chorizo Con huevo y papas Y pasteles Siempre andaba a decir A mi querida María A mi mami Ay quiero hacer un pastel Hacia pastel de coco Hacia pastel de coco Mi mamá Mi mami tenía muchos recetarios A ella le gustaban mucho Los recetarios Porque ella también hacía Postres Duros Un tiempo Como en épocas Le gustaba estar haciendo postres Y luego dejaba Y así Entonces tenía muchos recetarios Y moldes Y muchas muchas cosas Siempre en la casa Había cosas para repostería Por eso yo creo Eso me gustó a mi mucho Entonces Pues yo me acuerdo Que yo siempre andaba Horneando pastel Andaba No lo sabía decorar Pero horneaba O sea yo me horneaba Pastel Flan Después el chocoflan Cuando empezó a salir Varias cosas Galletas Y todo eso Obviamente Mi mami A mi me ayudaba Pero pues Yo andaba ahí de metida Entonces ahorita Lenando me recuerda mucho Esa época mía Porque anda ya de metidola En la cocina Él ya quiere andar Preparando cosas Les digo En fin de semana Estuvo haciendo brownies Porque estaba con su juda Que quería hacer brownies Y pues no los hicimos Desde cero Porque sinceramente Ahorita Si se me hace algo tedioso A veces Hacer desde cero Las cosas Pero hallamos Esa mezclita En el tridolor Entonces dije Llévate esa Y hacemos los brownies Y pero A él le encanta También hacer El pastel de chocolate Mojado Húmedo Entonces Ese ya lo ha hecho En diciembre Creo que les dejé Un videito Que La receta está Aquí abajito En la lista De las dulzuras Ya le encuentro La receta De chocolate húmedo De pastel de chocolate húmedo Y a él le encanta hacerlo Pero a mí me da Un poquito pendiente Porque ese sí Tiene que estar Derritiendo cosas En la estuja No se pueden derretir En el microondas Puedes Pero Es como más factible La estuja Entonces Pues a él le digo A veces A él le digo En el microondas Cuando yo no quiero Estar acá de metiche Derrítelo en el microondas Pero igual Tengo que estar Checando Que le digo Pon tanto minuto Para que no se le ponga Caliente Solo se derrita Porque mi pendiente Es que se queme ¿No? Cuando caliente Entonces Pues diario De tombo Tengo que andar Ahí checándole Y pues ya Como con eso Del brownie wrap De ese express Que venden Ya la más hecha Pues ya él nada más Mezcla en la batidora Y lo mete al horno Ya nada más Me gusta tenerle Aquel hornito Enseño Déjenles enseño Me gusta tenerle Ese hornito a él Por eso no lo han querido Sacar al storage Dice mi esposo ¿Por qué no lo guardas En el storage? Le digo Que no me gusta tenerlo Porque se lo usa El bien fácil Porque ese no se calienta Tanto como el horno De la estufa Entonces el horno De la estufa Como es de gas Es más caliente Y como está más abajo Vean Es más difícil Para él Y para el que está chiquito Y que está apenas aprendiendo Usar el horno De la estufa Entonces por eso Le digo a mi esposo Que quiero adaptarse En alguna mesita Igual quiero también Adaptar una mesita De coffee bar Le digo Pues busco ya nada más Una que tenga el espacio Para el horno Ese abajo Y pues el enano Lo usa bastante Para hacer sus postres Para hacer sus sándwiches El anda ahí haciendo Adostando pan Haciendo sus menjurjes Ya yo nada más Pues los estoy checando De aquí de la sala O así O su papá O así Pero el anda Y ahorita en el modo De andar queriendo En la cocina Andar de chef Andar de todo Entonces de regalo Del día del niño Les digo Que le encargué Pues cobije Tortilla Que tanto pedía Que ahorita ya Ni va a ser frío Pero bueno La usa Si Dios quiere En el siguiente invierno Y su kit Para la cocina Y más aparte Lo inscribí En esas clases De cocina Que van a ser Si mal no recuerdo Son como dos meses Y medio Porque empiezan En abril Pero terminan Hasta finales De julio O no Entonces son más Son abril Mayo Junio Julio Tres meses Pero solo son los viernes Entonces va a estar Yendo a sus clases Todos los viernes En la tarde Cuando Pues ahorita Cuando salga de la escuela Pero ya pues después Ya nada más Me gustó Porque era casi La mitad del verano Entonces para que Tenga algo que hacer Y más que nada Que andan interesados Entonces pues si andan interesados Hay que apoyarlos En lo que nuestros hijos Andan interesados Mientras no sean cosas malas Chicas Siempre hay que darles Nuestro apoyo Porque sinceramente Se siente bonito Les digo que yo Yo me recuerdo Cuando yo andaba ahí Queriendo hacer pasteles Queriendo hacer de todo Que hasta una vez Que me lo horno Mi mamá El de microondas Yo pensé Que se le podía meter Ahí me enteré Que no se le puede meter Aluminio al horno De microondas Yo bien emocionada Haciendo mi brownie Andaba haciendo Esa vez Me acuerdo Y le puse papel Al bol Donde metí Mi mamá Que no se le puede meter Al microondas Del enano Porque yo me recuerdo Les digo Me recuerdo Cuando yo andaba ahí De intrucha Queriendo hacer Y deshacer en la cocina Y que yo quiero hacer esto Y que yo voy a ser chef Decía y todo eso Entonces pues ahorita Por eso Ando como al pendiente Del enano Tratando de apoyarlo Lo más que puedo Para evitar los accidentes Porque pues sí A veces sí Por desgracia Pasan accidentes más graves Entonces pues Si Dios quiere Ojalá no Jamás nos pase Pero vamos a tratar De apoyarlo Que le encanta Les digo Ahorita anda encantado Con esto en la cocinada Y pues está bien Es algo bueno para él Es algo que le va a ayudar A independizarse Un poquito más Ya tiene Ya va a cumplir Diez añitos Entonces siento Que ya es una edad En la que está bien Que empiece a meterse A hacer cositas ¿No? En la cocina En la casa Pues ya tienen sus deberes Como su ropa Como sacar basura Como ayudar En ciertas tareas del hogar Él ya las tiene Desde que tenía Como seis añitos Empezamos Y pues Ahorita que ya anda De metichilla En la cocina También vamos a impulsarlo Porque pues Como les digo Mientras no sean cosas Malas Hay que apoyar A nuestros hijos O sea Mientras sean cosas buenas Hay que enfocarlos Y ayudarlos A que se enfoquen En eso En esas cosas Que les están atrayendo Porque a veces Si no queremos Como que se Vayan a enfocar En otras cosas Entonces Si tu niño Está enfocado En que quiero aprender A hacer pasteles Les digo Porque existe Aún en este mundo Tan Tan Este Actualizado Existen muchas personas Con la mentalidad De que la cocina Es solo para mujeres De que las cosas De la casa Es solo para mujeres Aún existen Gentes así Se los digo Porque yo me topaba Aún con gentes así Entonces Que ven A veces Veían a Lenano Hacer tortillas Porque desde chiquito Desde que tenía Como 6 años En mi Instagram Creo que hay un Clipsito De una historia Destacada Donde él Le estaba haciendo tortillas Porque a él Le encanta hacer Les digo Desde chiquitos Le ha encantado Andar de metiche En todos lados No nomás Aquí Si su papá Va a hacer guay En el carro Él andaba de metiche También Si su papá Como cuando teníamos En México Jardín Andaba en el jardín Él también andaba Con carretilla Y palas En el jardín Arreglando Entonces A él siempre le ha gustado Ser así ¿No? Como Estar imitando Lo que hacemos nosotros Entonces pues No porque él Quiera Hacer cosas de la cocina Ya Siempre hay malos comentarios Y se los digo No porque Me los hayan dicho Aquí en redes Yo no los he tenido Hasta de gente A mi alrededor Entonces Hay que quitarnos Esos estereotipos ¿No? De que las cosas Del hogar Son para la mujer Y que las cosas De... O sea No hay cosas Ni para la mujer Ni para el hombre Todos podemos hacer de todo Y mientras no sean Cosas malas Yo digo Que no está mal O sea Mientras no sean Cosas malas A veces Muchas veces Apoyan las personas Más hacer cosas malas Que ese tipo de cosas Que son Estereotipos Que nos han Inculcado Tontamente A veces En nuestra Cultura familiar Entonces pues Quitémonos eso ¿No? Entonces pues Si tu niño Está enfocado En cosas de Si tu niño Quiere aprender a cocinar Quiere aprender a limpiar Quiere aprender a lavar su ropa Ayúdalo Enséñalo No le vas a hacer daño Al contrario Le vas a hacer un bien Vas a ser independiente Porque Dios no sabe Algún día les faltemos Ellos nos vamos a ir Sin la preocupación De que Que va a ser de ellos ¿No? Porque ellos van a ser Independientes Y capaces de hacer Todo lo que ellos necesitan Al igual Si tu niña Quiere aprender cosas De mecánica Quiere aprender cosas De pues Que como les digo Estereotípicamente Están como Para hombre O para mujer Ayúdala No está mal Que aprenda a cambiar Una llanta No está mal Que aprenda mecánica Que quite Cuando ya sea más grande Que maneje Se le quede el carro Avarado en el freeway Y ella tiene Que estar ahí esperando Hasta que no llegue Alguien a ayudarle En cambio Si ella sabe hacer las cosas Ella le va a echar Talacha al carro Y lo va a arreglar Entonces No está mal Enseñar a nuestros hijos Eso es ayudarles A ser autónomos Y independientes No pongamos Estereotipos En la mentalidad No pongamos Estereotipos Tontos En la mentecita De nuestros niños Sinceramente Entonces Ayudemos a los mejores A ser capaces Y autónomos A ser suficientes Ellos mismos Para que en un futuro Nosotros tengamos La tranquilidad De que se encuentren En el aprieto Que se encuentren Y nosotros No los podamos ayudar Sepamos que ellos Van a saber Solucionar el problema Porque nosotros Desde pequeños Los ayudamos A ser autosuficientes Entonces A ver si no hay Más A ver si no hay Más los comentarios Por este Esto que les estoy comentando Pero bueno Últimamente me les he abierto Un poquito más Y pues Esto es lo que está pasando Ahorita con nosotros Con nuestros niños Nuestra vida Entonces Si te sirve a ti Bien Tómalo Si no te sirve No critiques No comentes Resálvatelo El cambio de video Y hasta ahí Es igual O sea No tiremos Nuestro ¿Cómo les diría? Porque he visto Últimamente Muchas redes sociales Que la gente Viene y descarga Toda su frustración Toda su Estrés Hasta sus Heridas De pasado En sus comentarios O sea Y tú piensas A lo mejor Cuando comentas Que le estás comentando A la persona Y que las personas Que los leen Los comentarios Van diciendo Que guau Que bien Pero no Solo te estás Y te estás dando A conocer Sobre ti Sobre lo que te frustra Sobre lo que te dice En tu mente Con tus comentarios No es que dañes O ofendas A la persona Que le estás comentando Simplemente Y la gente Cuando lee el comentario Ve Qué frustración Traes Qué heridas Traes Desde el pasado Entonces Pues no No tiremos Veneno Mejor ve al psicólogo Venga a venir A tirar veneno A las redes sociales Ve al psicólogo Trata tus heridas Trata tus traumas Trata lo que tú Tengas que tratarte Y No No destilemos Veneno Entonces Ni en redes Ni en comentarios Porque les digo Que a mí me he pasado Alrededor O sea No solo en redes A veces Hay personas así No solo en redes También Hay personas así En su alrededor Entonces pues No tiene caso Chicas O sea No tiene caso Eso Mejor Tratemos de Mejorar nosotros Y ayudar a nuestros hijos Como les digo A no tenerles Esos estereotipos Tontos Y A ser autosuficientes Entonces pues Ya no hablo Ya no hablo más Porque Ya no hablo más Porque No quiero que después Arme un caso Aquí en este video Ya saben Aquí pura Pura buena vibra Entonces pues Es lo único Que les quería Hacer énfasis ¿No? Comentar Por la situación De lo que les estoy comentando Acerca de Las cosas Que Elena Ahorita está haciendo Porque Pues siempre No falta ¿Verdad? Pero igual Igual aquí abajo Tú coméntame Si a ti te gusta Que tus niños Aprendan cosas Si tú no eres De las personas Que ponen estereotipos De que esto es para niñas Esto es para niños O sea Si tú eres de esas personas Coméntame aquí abajo Qué tipo de actividades Te gusta hacer con tus niños Qué tipo de actividades Están ahorita Tus niños interesados En hacer Para este próximo verano Porque Coméntame Porque a mí me van a hacer Muy porquito Porque yo no sé Como de que Vuelta loca Qué tipo de actividades Voy a hacer Y pues Coméntame aquí abajito Que va a ser seto en verano Ahorita ya Lo único que vamos a hacer Voy a ir por el gordito Porque ya Va a ser hora Voy a ir por el gordito Llegando Voy a Arreglar la ropa A doblarla Y acomodarla en su lugar Y pues Al gordito Le encargué esto Vean Le encargué esto Son como magnetos Para andar Son como magnetos Para andar Armando figuras Porque le encanta Eso de andar Armando cosas Entonces Para él solo esto Porque él No anda todavía Como muy en paz Están en los juguetes Tiene Vean Todo ese espacio Está lleno de juguetes Le agarramos Esos carritos El otro día Que fuimos al doctor Medio los peló Pero ya Ahorita ya ahí están Tiene todo Ese lado Lleno de juguetes Y lo que más usa Es eso Que está lleno De las cajas Eso se lo tengo Organizado en los cajones Que son libros Son los cuadros De rubí Son Como Pelotitas de tela Otras como de esponja Los popes Una camarita Tiene Y que le encanta Con la camarita Andaré La enjuada No sé si es porque Vea a la mamá Pero él también Un rato se agarra Con la cámara Haciendo su burucata Y pues tiene Muchas cositas Que le han dado Ahí es más cosas Que le han dado A las terapeutas Y cosas que yo Le he comprado Son popes Y libros Que es lo que veo Que le llama La atención A él todavía Entonces Ahorita Ayer Empecé Tiene un cajón Abajo Lleno de Playdos Que le trae La terapeuta Plastilinita Entonces Nunca Ahí estaban Arrumbadas Desde hace meses Desde que La terapeuta Se las dio Porque no quería Agarrarlas Y con las de Oti Ahorita lo que está Trabajando Es eso Las texturas Estamos trabajando Texturas Para cuando come Ella le trabaja Texturas en la terapia Igual cuando viene Y le trabajo Otro ratito Texturas Que es la muchacha Que viene aquí a la casa Y igual en el día Les digo Yo en la comida Le pongo diferentes Texturas En su platito De separaciones Para que él toque No come todo Pero sí Ya se anima A tocar diferentes Texturas O sea que antes No hacían Entonces Ayer me lo caché Que sacó Los Playdos Y me hizo una embarradera Aquí en el piso En la sala Pero bueno Me alegró O sea No me enojó Que hice la embarradera Porque me alegró De que ya empezó A jugar con el Playdos Y llevamos Desde que tiene Como un año Y medio Que queríamos Que tocar el Playdos El slide De plano Todavía se no Pero el Playdos Sí ya Ya lo empezó Digo Y ayer se agarró Ahí jugando Hice una embarradera En el piso Entonces Para este verano Lo que quiero buscar Como hay juguetitos En los que haces Como del dentista Muela Dientes De Playdos Que haces pizza Que haces pasteles Que haces Nieve Que haces Otros monitos Que los ponen Según le cortas El pelo Pero es Playdos Entonces quiero ir A buscarles eso Porque al enano Sí le encanta El Playdos Bueno Le tuvo su racha De que le encantaba El Playdos Pero ya ahorita Ya la dejó Pero igual Yo sé que si el gordito Empieza Él también se le vuelve A mover el tapetillo Y empieza a jugar Con el Playdos Entonces yo creo Que para verano Esa es una de las cosas Más que vamos a hacer A buscar eso Para que estén ahí Enlevados Con el Playdos Un ratito Y pues sí chicas Es lo único que vamos a hacer Por ahorita Ya les voy yo con el ratito Ya doblando ropa Ahora sí Porque ya les digo Que con el enano Dijimos ahí Doblamos ropa Y dijo el enano Uy Es que yo pues ni Sino cuando Fuimos a lavar ahí El domingo Y ya este Dijo mañana Le dije yo No ahorita Ya nos pusimos un ratito Allá a huevonear A ver la tele Y comimos Y ya al final dijimos Mañana pues Hasta eso que salimos De acuerdo No van a hacer los deberes Entonces pues ya el enano Dijo mañana Mañana Pero eso es Hoy sí Sin falta Me voy a poner A arreglar la ropa Porque se necesita Ya tener la ropa En su espacio De que la mañana A veces andamos ahí buscando Y dónde está esta playera Y dónde está este pantalón Entonces Mejor tenerla en su lugar Y ya Si os quiero ir Hoy terminando la terapia Nos ponemos con el enano A hacer eso De arreglar la ropa Él arregla solo la suya Así que yo creo Yo le voy a ir aventajando Porque yo arreglo La mía La del gordito Y la del tóxico Entonces él solo la suya Y calcetines de su papá Y de él Entonces pues yo como Voy a ir aventajando Yo porque la mía es más Ya cuando él llegue Pues ya termina con lo suyo Y pues Les voy a dar otro clic Ya doblando yo Con ropa Porque con la magia de edición Ya las voy a ver Hasta entonces Que estoy ya doblando la ropa Entonces Les veo más al ratito Chicas Dejen voy por gordito Porque luego se me hace Tarde Y pues nos encanta El lugar donde vivimos Porque hay mucha naturaleza Muchos árboles Y lo mejor de todo Es que se escuche El cantar de los pajaritos Toda la mañana Parte de la tarde Si te sales a la calle O al patio Escuches ese sonido Tan relajante Y bonito Por gordito Ya viene Era un gordito La caja Era un gordito ¿Vienes cansado? ¿Sí? ¿Trabajaste mucho? ¿Sí? ¿Trabajaste mucho? ¿O poquito? ¿Poquito? ¿Qué bien chicas? Ya andamos todas greñas Ya se llegó la hora La hora en la que más le huyamos Ya me voy a poner a arreglar la ropa Y pues Solo van a ir así rapidito Ojalá así fuera Pero no Así que pues Déjenlas pongo aquí en el tapía Para ponerme ya A acomodar ese desastre Porque vean Si se ve bien feo Ahí anda la ayudante Toda esa ropa Y pues ahorita Rapidito la acomodamos Así que pues Ustedes me van a dar de rapidín Pero pues Yo lo voy a durar Un par de horitas aquí Metida arreglando Este agarrero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y pues aquí ya nos pusimos a hacer de comer Me puse a hacer una carnita en su jugo Porque como hoy fue día de cocer frijolitos para la semana Así que se me antojó Y pues tenía todo ahí en el refri Me puse a dorar poquito tocino Después de eso se doran unas cebollitas Y después la carne y ya nada más Pues haces una salsita verde ¡Gracias! Pero pues como yo siempre tengo salsita ya verdecha Ya solo de la salsita que tengo le agrego Y listo la comida Y pues ya nada más agregamos solo los ingredientes La carne, el tocino, la salsita, la cebolla Y se deja tapar un ratito para que hierva la salsa Y se termine de cocer todo junto Voy a poner un poquito de nor suizo también Y las cebollitas encima Para darle un poquito más de sabor Y pues listo Así tenemos ya nuestra comidita rica y hecha Nuestra carnita en su jugo Ya solo acompañas con tocinito dorado Frijoles y unas tortillitas recién hechas Y es una delicia de comida Y pues por la tarde ya solo estuvimos yendo un ratito al parque Para que los niños se distrajeran Y ya anduvimos viruleando un rato Gracias por acompañarnos un vlog más Las veo el próximo videíto mis amigas hermosas No, no te puedes ir Mano No, no te puedes ir